¿Qué es el módulo de Alchemy? Lo que vamos a hacer es configurar plantillas de presupuesto avanzadas para facilitarle la tarea al comercial que mete el pedido, ¿vale? Ese presupuesto. ¿Por qué hemos desarrollado un módulo nuevo y no nos ha valido nada de lo que hemos encontrado por OCA o el estándar de Odoo? Porque nos hemos encontrado distintos problemas. Uno de ellos es que la empresa no era capaz de controlar bien que todos los costes que quería reflejar y pasarle al presupuesto al cliente se quedasen todos bien organizados y que no se pasase alguno a la hora de presupuestar, ¿vale? Entonces tenían ese problema, que se podían quedar partidas sin presupuestar. Evitar la picardía de los comerciales. También nos encontramos con que cuando el comercial hacía el pedido para que el presupuesto saliese más bajo de lo que realmente debía salir, pues a lo mejor quitaban una partida y quitaban un material que realmente era indispensable, pero si tú no lo tienes en cuenta en el presupuesto, pues bajas el presupuesto al cliente, el cliente te lo acepta y luego te encuentras el problema al final cuando vas a hacer el análisis de la obra y de la rentabilidad, ¿no? Otro problema que tenían es la vinculación de estas partidas de presupuestos con el análisis final del proyecto, ¿vale? El medir la rentabilidad teórica que te debería de dar cuando tú pasas el presupuesto al cliente con la rentabilidad real de las imputaciones de los partes de trabajo. ¿Vale? ¿Qué estuvimos viendo? Que los presupuestos de Odoo, del estándar de Odoo, eran demasiado flexibles, entonces le dejaban libertad al comercial para hacer cualquier añadir, quitar, no nos valía, no nos servía eso. Y otra partida, otro punto rojo que no queríamos romper es que no queríamos añadir complejidad al sale order estándar de Odoo, ya que esta empresa es multicompañía, entonces el resto de sociedades del grupo pueden funcionar perfectamente a lo mejor con el pedido estándar de Odoo, entonces no queríamos meter ahí campos y al final romper el estándar, ¿no? Siguiendo esas premisas os vamos a hacer una demo para que veáis cómo se haría este presupuesto y cómo se configuraría la plantilla, ¿vale? Primero vamos a enseñaros el presupuesto, cómo haría el comercial el presupuesto, para que veáis cómo están vinculados ciertos campos, que nos podamos extraer un poco de lo que estamos haciendo y luego os enseñamos cómo se configura esa plantilla avanzada, ¿vale? En la demo vamos a tomar un ejemplo de una empresa que hace reparación de grietas en el suelo, ¿vale? En este suelo aparecen tres grietas y tres juntas y hay que repararlas, para repararlas nos hace falta mano de obra, nos hace falta un perfil metálico, nos hace falta mortero para rellenar esos huecos, ¿vale? Entonces, lo interesante es configurar bien esa plantilla y que el comercial no se deje nada por introducir y por cotizar, ¿vale? Por ejemplo, en este ejemplo, cuando te encuentras una junta en el suelo, se pica, se mete un perfil metálico y tienes que calcular exactamente cuánto de mortero tienes que necesitar según el tipo de perfil que metas, según la geometría del perfil. Entonces, son cálculos complejos matemáticos que si lo tienes que hacer a mano es un coñazo. Entonces, la plantilla te lo da directamente hecho, ¿vale? Abrimos. Odoo. No se ve. ¿Duplicas? Sí, pues si no, no lo vas a ver tú, Carlos. Bueno, nos ponemos en el contexto ese, ¿no? Soy un comercial y tengo que hacer un presupuesto de reparar tres juntas, que miden lo que sea, que son de anchas lo que sea y lo vamos a personalizar, ¿vale? El presupuesto nace de la oportunidad para no romper el flujo con el CRM. Desde la oportunidad seleccionaríamos la línea de negocio, que en este caso sería reparación de juntas. Ahora os contamos el tema de la línea de negocio y seleccionamos qué plantilla de presupuesto queremos usar para este tipo de intervención, ¿vale? Creamos el presupuesto. Y como veis, es una cosa parecida al sale order, pero no es el sale order. Tenemos unos campos en cabecera, como la longitud, el rendimiento y los trabajadores, que son, por ejemplo, la longitud ya es un campo que veis que es de solo lectura, porque la longitud se calcula a partir de lo que introduzcamos en las líneas, ¿vale? O sea, ya son campos que están relacionados unos con otros. Entonces, meteríamos el rendimiento de cuántos metros de junta somos capaces de hacer por día y cuántos trabajadores son necesarios para hacer esa reparación. Si nos bajamos abajo a las líneas, veis que ya tenemos un presupuesto un poquito conformado, ¿vale? En el que tenemos la primera junta, que le podemos dar la longitud de esa junta. ¿Cuánto has puesto? 36 milímetros. ¿Vale? 38 milímetros. Y 38 milímetros de ancho, ¿vale? Ponemos la longitud de esa grieta, de esa junta, y la anchura. Podemos añadir otra, si tenemos otra en otra parte de la nave. Metemos otra junta. Podemos cambiar los conceptos, ¿vale? Y si nos subimos hacia arriba, Carlos, veis que la longitud realmente de la cabecera va cambiando dinámicamente con lo que vamos añadiendo en esa parte de juntas, ¿vale? Bajamos para abajo. Tenemos que seleccionar con qué perfil vamos a rellenar esa junta. Perfil y mortero. En la configuración de los productos ya vienen predefinidos distintos parámetros, como por ejemplo la altura es del perfil, ¿no? Entonces, según la junta que cojamos, nos va a rellenar directamente campos en la vista tri del pedido. Al seleccionar esa, la altura de las juntas, veis que va cambiando y te selecciona la altura del propio producto. Si cambiamos y ponemos, veis que los 14, por ejemplo, los 14, la cantidad de los perfiles, también es 14 igual que la longitud que hemos visto arriba y también se calcula dinámica en líneas de abajo. Mete una a la que sea, ¿vale? Y ahora tendríamos que seleccionar, por ejemplo, el mortero con el que vamos a rellenar esos huecos que nos quedan. Cuando rellenamos el mortero, igual, de la misma forma, el producto mortero tiene configurado en su ficha cuál es la dosificación o cuánto tendríamos que echar por volumen de que tengamos que rellenar. Entonces, lo tiene en su ficha y automáticamente se nos está calculando la cantidad de mortero, según ese producto, la que necesitaríamos para abordar esta reparación. Otras cosas que controlamos también que no nos pasen es que aquí hay líneas que son obligatorias. Hay líneas que ya venían con producto configurado, que habéis visto cuando hemos cargado la plantilla, pues ya venían con un producto configurado. Hay líneas que, por ejemplo, los descuentos, ¿no, Carlos? Si le haces clic en los descuentos, los descuentos son predefinidos. Directamente el director de la línea de negocio marca que un tipo de producto pueda tener unos determinados descuentos y no más, ni más ni menos, ¿vale? Entonces, están ahí configurados lo que pongamos. Luego hay otra larga lista de conceptos que se meten ahí para que no se nos olvide tener en cuenta nada, lo que decíamos, ¿no? Que añadamos todas las partidas necesarias para dar un precio final al cliente. Y, nada, directamente ya podemos pasar a pasarlo a ofertado, que esto sería el punto en el que mandamos el presupuesto al cliente y en el momento que nos lo aceptan lo aprobaríamos. Esto desencadena creación de pedido de venta normal con solo una línea que te hace referencia a ese presupuesto que se nos queda preparado para facturarlo. Pero si os fijáis, o sea, no estamos metiendo complejidad en el sale order. O sea, hemos hecho un presupuesto súper complejo, pero el sale order a la persona que va a facturar es una línea. Tanto ha costado tanto y es esta partida, es este presupuesto, ¿vale? Desde ahí ya la facturación es normal, es todo estándar de Odu, pero hemos generado un presupuesto. Bueno, veis la cuenta analítica, ¿no? Se genera una cuenta analítica de un proyecto para ya luego imputación de costes. No nos vamos a meter luego en todo el tema siguiente de imputación de costes y de partes de trabajo y tal, pero os dejaremos el código también, ¿vale? Pero por no hacerlo muy largo, lo dejamos solo en la configuración del presupuesto. Volvemos atrás a este asistente de cotización. Veis que está todo vinculado. Está vinculado arriba el presupuesto, el sale order de Odu, está vinculado el proyecto que nos ha generado e incluso está vinculado lo que llamamos acopio, que es lo que nos va a hacer una lista de los materiales que necesitamos para abordar esa reparación. Y nada, ahora viendo esto vamos a ver cómo se configura que todo eso se haga solo, que es donde está el kit de la cuestión. Si nos vamos a esta plantilla, que es la que hemos usado para generar el presupuesto, vemos que tenemos un montón de opciones, que yo creo, Carlos, que la deberías de contar tú. A ver si soy capaz. Tenemos opciones, bueno, en principio podríamos hacer tipos de plantilla, porque en función de los tipos de plantilla le podemos definir si queremos más o menos campos para una plantilla. Una vez seleccionado esto, en la plantilla nos van a aparecer solo esos campos para configurar. Los campos pueden tener opciones distintas, de solo lectura, pueden ser incluso calculados. Los calculadores de cabeceras lo único que hacen es los que marquemos en líneas que sean de referencia hacen sumatorios. O sea, esa es una funcionalidad simple. Luego, si vamos ya a la parte de las líneas, tenemos lo que vendría a ser el section del Sail Order, algo parecido, para segmentarlo en partidas. Como veis, es la misma estructura en la plantilla que lo que hemos visto cuando hemos generado el presupuesto, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, entra en la junta. La línea de juntas se le pondría un concepto, se puede especificar si es una línea obligatoria o no, se marcan como de referencia para que el sumatorio de las líneas que metamos de juntas sea la longitud de la cabecera, que es el total de metros de obra, y, por ejemplo, podríamos especificarle si queremos que los descuentos que puedan meter más o menos descuentos. Podemos poner un producto por defecto o, si queremos ofrecer una serie de productos, nos apoyamos, por ejemplo, en el módulo del widget domain. Para que pueda configurar un usuario, pueda cogerse aquí, filtrarse los productos y generar un dominio. Me voy a acercar a ti, Carlos, y así nos escuchan a los dos. Sí, porque se me ha olvidado comentaros, pero cuando, por ejemplo, hemos seleccionado las juntas, los perfiles, ahí no están saliendo todos los productos de Odú, están saliendo los productos de Odú que le hemos dicho que corresponden a esa categoría o que queremos que el comercial pueda seleccionar. No todos. Cuando hemos seleccionado a los morteros pasaba exactamente lo mismo, que no lo he comentado, pero todo eso está filtrado para que no te puedan meter una cosa que no es, que no te puedan usar un producto que no tiene sentido. Luego, los campos que tiene la línea. Como de todos los campos, no todas las líneas se utilizan todos. Se pueden hacer invisibles para que no aparezcan. Se pueden hacer solo lecturas si queremos que el comercial vea un dato, pero que no lo pueda modificar o lo dejamos normal para que sea editable. Podemos preestablecer valores y luego venimos a la otra parte compleja, que es el cálculo de las cantidades. O sea, tanto cantidad como el precio total y el precio distribuido, ya sea por metros o metro cuadrado, realmente son campos tipo fórmula de Odú, como las comisiones, que aquí es donde el usuario avanzado configuraría si hace falta una fórmula matemática o un ingeniero tendría que saber si necesita, por ejemplo, para el cálculo de cuánto mortero hay que echar, habría que hacerlo mediante una operación. Aquí es donde damos la flexibilidad para que puedan en cada línea configurar el comportamiento. Veis que está tirando del perfil, punto, o sea, al final estamos accediendo a la línea del perfil, estamos yendo al producto del perfil, estamos cogiendo su anchura y, como sabemos la altura de la grieta, pues somos capaces de saber cuánto tenemos que rellenar en volumen de mortero. Entonces, nos lo calcula automático. Como veis, eso no es nada fácil. O sea, un usuario que no sea avanzado no lo hace. Hay leyenda. Dejamos una leyenda también para guiar un poco y una serie de métodos que les sea más sencillo para, por ejemplo, hacer referencia a una línea que ya tienen metida, pues se lo damos hecho, pero hace falta un usuario avanzado para rellenar esto. La leyenda también la hacemos por nosotros para luego cuando nos piden hacer algo acordarnos de qué es lo que tenemos que meter ahí. Vale, y el resto de líneas, o sea, al final tienen un comportamiento distinto, pero la configuración al final es la misma. Es similar. Por ejemplo, la del perfil, su cantidad es en función, tú necesitas tanto perfil en función de la longitud de las grietas. Vas a coger ese perfil lo largo que sea y ya lo cortas en función de si va una grieta o otra. Vale. A ver, es, o sea, tiene tela. O sea, al configurarlo tiene tela. Podríamos estar un rato y el tema es que como tenéis el código, lo podéis bajar, si creéis que os encaja en algún cliente, pues lo podéis bajar, probarlo, ver qué es lo que falta o qué es lo que sobra y lo podéis tocar y trastear. Porque hay líneas configuradas para todo. Los portes según los kilos, porque claro, los portes van en relación a los kilos de material que tienes que transportar. Entonces, tenme en cuenta unas líneas sí, otras no, me influyen para portes. Todo eso se puede hacer directamente en las fórmulas. ¿Vale? Bueno, se puede marcar la línea, ¿no? Se marca la línea como que cuenta para el peso. Cuenta para el peso de entrega. En las líneas que son de tipo transporte. Lo podríamos tener en cuenta. Su cantidad es en función del peso total que hay en ese presupuesto. Por defecto veis que hay fórmulas que no están editables porque casi siempre el precio de la línea, pues lo normal es que sea el descuento por la cantidad, por el precio unitario y eso lo normal es no tocarlo. Pero bueno, si lo quieres tocar, lo puedes tocar. ¿Vale? Vale. Yo creo que... Ahora estás compartiendo, claro. Eso es. Nada, o sea, hemos subido el código fuente a GitHub. No es de OCA. O sea, no vemos que sea para subirlo a la OCA. ¿Por qué? Porque está muy personalizado. A lo mejor a esos campos que veis en cabecera y tal, al final los hemos tenido que crear por código. Entonces, el nivel de complejidad de hacer eso flexible es ojito, ¿sabes? Entonces, al final por tiempo, pues lo orientas para realmente ponérselo al cliente y ya está. Pero como veis hay muchas cosas que sí que son muy flexibles. O sea, casi que todo es flexible, salvo el número de campos que te encuentras en el tri de las líneas de pedido y los que hay en cabecera, que claro, son según el tipo de cliente que sea, pues necesitaréis unos campos u otros. Pero todo lo demás es flexible. Esos son los tres módulos, los tres que hemos puesto, que son la parte que os hemos enseñado. Veréis, si entráis al repositorio veréis que hay más. Entonces, esos corresponden ya a la parte del acopio para hacerte la lista de materiales que necesitarías para llevar a obra y tal, ¿vale? Se pueden instalar todos y probar un flujo completo con acopio, ¿vale? Y nada, daros las gracias y cualquier pregunta os la contesta Carlos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? Yo quería aprovechar y hacer una preguntita. ¿Para qué versión está? ¿Para el 15? ¿Y en qué casos, digamos, se han visto… Bueno, evidentemente se verían obligados en unos casos particulares para hacer este desarrollo, pero ¿en qué casos de uso dirían que encajaría para qué tipo de industria? Estamos hablando de construcción, pero algunos ejemplos. A ver, en este caso, para el cliente que lo hemos utilizado, tiene varias líneas de negocio y encaja en todas. Por ejemplo, son obras de hormigón, otras de resina, o sea, no hacen ni los mismos cálculos ni necesitan incluso los mismos campos. O sea, hay campos que van a metros cuadrados, otros a metros lineal, y para eso encaja. También podría encajar a lo mejor para incluso cotizaciones de instalaciones fotovoltaicas o incluso para temas de bombas de agua también, porque son cotizaciones que igual al comercial le interesa que tenga un guión que rellenar y no salirse de ese guión porque siempre instalas lo mismo. Yo creo que todo lo que tenga que ver con un presupuesto técnico de una ingeniería o algo así, encajaría. Un presupuesto técnico, no de seleccionar cuatro productos y ya está. No, todo lo que requiere hacer cálculos y que no se me olvide meter esto y que no se me olvide tal para dar un precio correcto al cliente y no dejarte ningún coste sin presupuestar. Porque nos hemos encontrado casos en los cuales esto cumple con esa característica de hacer presupuestos extensos y estar trabajando mucho tiempo en los presupuestos y con la plantilla base de ODU los presupuestos hay veces que cambias una tarifa, se cambian los números o se hace complejo utilizar el estándar ODU para hacer presupuestos extensos. Entonces, lo veo bastante útil, la verdad, está muy interesante el proyecto. No sé si alguien más quiere comentar algo, otra pregunta. Muchas gracias, chicos.